¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más de Cheneco Blob. En esta ocasión me fui con el video de Camilo Ropacara. Así que sin más que hablar, vamos allá mi gente que estamos activos. ¡Wow! Mi gente, pero de una vez entramos con Camilo rapeando y cantando diferente a como él siempre lo hace. ¡Wow! 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 Por esta chica es idéntica, idéntica a Belinda, mi gente. Es idéntica a Belinda. ¡Wow! Camilo le está metiendo súper duro. Una canción muy diferente a lo que él hace. Ustedes saben que Camilo más se va por el lado de las letras de las baladas y las cosas lindas y todo eso, ¿no? Entonces en esta letra está como que, no sé, como que medio... ¡Ya tú, chao! Ok, noto que Camilo quiere dar un mensaje con esta canción. Le apuesto que sí. Vamos a seguir mirando, pero sé que quiere dejar un mensaje en esta canción. Pero de eso no tengo nada y quiero que me ponga... Valenciaga, buchi, trara. Está pegada la canción. Y cuando digo pegada es que se va a hacer ultra mega conocida esta canción porque el coro está pegajoso. Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Ok, aquí ya entró el verdadero Camilo. Ya le salió la voz. Ahorita tenía una voz ultra mega diferente a como él canta, pero ahorita lo vemos aquí ya con la voz de Camilo. Toda la noche cuidando pa' no romperlo. Pa' el otro día devolverlo bien. ¡Wow! Primera vez que veo a Camilo tirando una puya. Al que le caiga, al que le chante el sombrero que se lo ponga, como dicen. Ahí le tiró una puya a alguien, pero bien duro. Le estoy diciendo que él quiere dejar un mensaje con esta canción, mi gente. Camilo cuando tira es... ¡Pum! Pa' disparar y que uno diga ¡Wow! Y el video está muy, 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 muy bonito. ¡Wow! Mira el perrito, se parece a mi Whitey. Yo tengo un perrito muy parecido a... Así no funciona. Yo no soy esa persona. Esta canción... Siempre dicen que los videos que Camilo tiene se lo ha hecho Eva Luna, su esposa. Dicen que ella es que le maneja todo eso. Cuando viene a ver fue ella que hizo este video también, que se ve excelentemente bien. Estoy diciendo que el coro está muy duro. Ese coro se va a pegar, pegado, pegado, pegado. Pero de eso no tengo nada y quiero que me ponga ropa cara. Ok, aquí vemos el Camilo con un bling bling y una ropa más como cara, más... Como lo mismo que él está diciendo. Ropa cara. Yo creo que Camilo está prácticamente... No sé cómo la palabra correcta, pero está haciendo como una burla sobre esas personas que le paran mucho a la ropa, ¿no? A la ofi. Aquí vemos que la canción ya tomó otro giro con lo que tiene que ver con el instrumental porque me está dando un poquito como bolero esta entrada. Le estoy diciendo, mi gente, eso es bolero. Y Camilo es un duro, duro, duro tocando la guitarra. Es un duro, mi gente. Le pido disculpas porque voy a tener que pausar muchísimo el video. Lo repito a cada rato para que YouTube no me ponga copyright. Y es un problema. Ahorita yo estoy molesto con YouTube porque nada más es copyright, 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 copyright. Y me tiene cansado ya. Muy dura la canción, mi gente. Espectacular. La canción me encanta, me encanta, me encanta. Mirenlo ahí lo que le decía. Dirigido por Eva Luna y Santiago Achaga. Bueno, mi gente, esta fue la video reacción de Camilo Ropacara. Creo que Camilo quiere dar un mensaje con esta canción y es que hay que dejar la vanidad atrás. Si yo me estoy equivocando, déjamelo en los comentarios. Ya, tú, cha, ve.